¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque hoy, después de muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo, tenemos otro video. Y sí, bueno, esto desapareció por YouTube, pero por Instagram he estado súper activa, así que si no me sigues en Instagram ni en Facebook, ¿qué estás esperando? Estoy con Mayra su make-up y el díselo dejar aquí abajito para que vayan a den click y vayan a seguirme así, súper fácil, súper rápido. En Instagram normalmente posteo fotos y videos de maquillaje y esas cosas, y por acá hago otro tipo de videos, o sea, igual relacionados al mundo de belleza y todo eso, pero son un poquito diferentes, son como reseñas, hot y compras, productos terminados y cositas así. Pero bueno chicos, como habrán leído el título del video, hoy les voy a estar mostrando un regalo que me mandó Essica. Aquí está la bolsita, de verdad, estoy súper feliz porque me enviaron, ahora les voy a mostrar, esperen, estoy sacando. Todos los productos de su nueva línea para el cuidado de la piel Oxygen Supreme, miren, todos, 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 y estoy súper emocionada, estoy súper, súper, súper emocionada. Bueno chicos, me llegó hace unos tres días aproximadamente, y desde ese primer día los comencé a usar, así que tengo como que unas primeras impresiones también de los productos, son cuatro, y este, a ver, les voy a ir mostrando en un orden de cómo se usa. Les comento que esta nueva línea tiene productos según el rango de edad, primero es de 30 años a más y la segunda es de 45 años a más. A mí me enviaron la línea de la que es de 30 años a más, porque ya tengo 30, entonces la necesito. Bueno, vamos a comenzar con el primer producto, y el primer producto es un limpiador facial multiacción en gel con caviar verde, es este de acá, es súper grande, o sea, larguito, ¿cuánto viene? Viene 120 gramos, es un limpiador, o sea, es un en gel, o sea, es como que un jaboncito en gel para que te limpies el rostro antes de utilizar las cremas de día y de noche, y todos los productos que uno normalmente usa para, este, para nutrir, para hidratar, y todo en nuestra piel. Algo que he estado leyendo en la parte de atrás, donde están los ingredientes, es que dice que está libre de alcohol, lo cual es buenazo, luego te dice que es dermatológicamente más suave con la piel, no obstruye los poros, y es libre de parabenos. Antes de pasar a mis primeras impresiones de este producto, este producto nuevo viene envasado con un plástico protector, y en la parte de atrás ahí viene un papelito con como un manual de los ingredientes, y las instrucciones de cómo usarlo y todo eso, y en la parte de adentro, viene, no lo saqué para mostrarles, pero normalmente yo lo saco, viene con este plastiquito, no sé si lo ven, es un papelito como platino que venía así sellado, entonces tú lo levantas, obviamente lo retiras, y ya tiene aquí la tapita para que lo puedas usar. Ok, a ver, les cuento, estoy ahí, voy a mostrarles un poquito cómo es ya, es un gel así, transparente, obviamente no se ve por qué es transparente, pero es así, súper acuoso. Ahora, algo que me gusta es de que te saca bastante espumita cuando lo usas, miren, es así, bueno, no se nota creo, pero es un gel, ahorita me voy a limpiar. Algo que me gusta es que saca bastante espumita cuando te lavas el rostro, luego que te enjuagas, no te da la impresión así de resequedad, hay unos jabones que yo he usado antes, y te dejaba así la piel como que súper tensada, y no sé, no me gustaba porque sentía que la estiraba mucho, y obviamente era como que tu piel pedía gritos un hidratante, esta no es tan fuerte, no la siento así de potente con la piel. Ahora, tiene un olor, lo cual, yo no soy exquisita para nada con los olores en los productos del cuidado de la piel y nada de eso, pero este de aquí tiene un olor, no huele mal, sino que me hace recordar al olor de un bloqueador que utilicé hace años, que hasta ahorita no puedo recordar cuál es, por eso estoy segura que también es de Essica, pero no recuerdo exactamente cuál es, y mientras te lavas el olor sí es un poquito fuerte, pero ya luego que te enjuagas y todo eso, ya no es que se te quede el olor impregnado en la piel, ni nada por el estilo, así que bueno, ese es el único detalle de este jabón, pero lo he estado usando y la verdad me ha gustado. Ahora, hay algo que me da mucha curiosidad, cuando me llegaron los productos, a mí me habían salido, bueno, creo que a todo el mundo, con muchas amigas he estado hablando, que en esta cuarentena nos han salido bastante acné, entonces yo tenía granitos en la frente, y unos por este lado, y han empezado a secar mucho más rápido de lo que normalmente seca, o sea, no sé si es que ha sido porque he empezado a usar estos productos, no sé si alguno de, digamos que una de sus funciones que te promete el producto, es ayudarte con el acné, pero no lo dice, más que todo se supone que es una línea antiedad, por eso es que está dividida de 30 años a más, porque la piel de 30 años a más necesita ciertas cosas, y de 45 años a más necesita otras cosas, porque ya tiene otras carencias, bueno, pero es algo que noté, entonces como les digo, no sé si sean los productos o algún ingrediente que me ayudó a secar los granitos que tenía, o es que ya había pasado tiempo, pero es que no demoró tanto, o sea, eso fue algo que me sorprendió, entonces, si es que me vuelve a salir otro granito más adelante, y obviamente yo voy a seguir usando estos productos, y los secan más rápido de lo que normalmente demoró a ir a secar, es que sí, me está ayudando también con los granitos, ahora espérense aquí un ratito, porque les digo que más adelante les voy a contar, porque he estado leyendo, y dice de que estos productos en 14 días, ya te hacen notar el cambio, o sea que en 14 días o en dos semanas tú ya ves resultados, que es lo que te promete, obviamente rellenar las líneas de expresión, porque uno de los 30 todavía no tiene arrugas, no tiene líneas de expresión, por ejemplo, yo cuando hablo gestículo mucho, y siempre en la parte de acá en la frente, y acá, ay con sonrío, siempre aquí pues, y las famosas panitas de gallo, y acá también cuando me molesto, así que supuestamente, obviamente yo estoy segura que no las va a desaparecer por completo, pero como que se va a ver el cambio, pues no, bueno, y estas son mis primeras impresiones del gel limpiador, me encanta de que es súper gentil con tu piel, porque no te deja así estirada, ni nada por el estilo, es súper suave, bote espumita, me encanta cuando te lavas el jabón, y, perdón, cuando te lavas la cara con el jabón, y bote espumita, eso es algo que a mí me encanta, lo que no me gusta mucho, es que el olor del jabón, para mi gusto, siento que es un poquito fuerte, y eso que yo no soy exquisita con los olores, como que a mí me da igual, es más, hasta me gusta que se sienta un olor rico, porque siento que está limpio, fresco, pero esto es un poquito, ya pasó mi límite de soportar olores, para productos de la piel, pasemos al siguiente, el siguiente producto es esta cremita de día, es una crema hidratante, que dice anti señales y luminosidad 30 más, o sea que son para personas que tienen de 30 años a más, loción facial hidratante, reconstituyente, con factor de protección solar del 20, número uno, me encanta que tenga factor de protección solar, obviamente esto no te va a reemplacer un bloqueador, porque es como que un plus nada más que tiene la crema, pero sí o sí tienes que usar tu bloqueador, ahora, ¿qué te promete este producto? obviamente como les conté, que es ayudarte con las líneas de expresión, o sea te ayuda a rellenarlas, y le da como que ese efecto de piel joven, o sea así como que más luminosa, la piel más jugosa, le da como que vida, la revitaliza, ¿ok? ahora, esta crema, estos productos no te dicen exactamente para qué tipo de piel es, o sea, si es que tienes piel grasa, o si es que tienes piel mixta, o si es que tienes piel seca, yo tengo, yo antes tenía de piel mixta a grasa, o sea cuando era más joven, pero ahora últimamente, no sé qué ha pasado, que sigo siendo mixta, pero hay partes en mi cara que se han vuelto secas, o sea soy ahora mixta, seca, por ejemplo la zona T sigue siendo grasa, pero en la parte de acá, por acá, y acá alrededor de los labios, se me ha puesto súper súper seca, ¿ok? y entonces, pues necesito un buen hidratante, bueno, esta cremita ya la he estado usando, obviamente como les digo, en esos tres días que me ha llegado, es el empaque, esta no tiene caja, el empaque también es un plástico, y en la parte de atrás se viene un papelito, con los ingredientes del producto, cómo usarlo, cómo te va a ayudar y todo eso, es de plástico, viene así, y viene con un dosificador, este sí no tienes que sacarle ningún papelito plateado, como el limpiador, este simplemente, empiezas a presionar, hasta que sube el producto por la cañita que tiene adentro, y te echas, ahora, les voy a mostrar, es así, se ve súper acuoso, o sea, no acuoso que se resbale, pero no es densa, no es una crema pisada y nada por el estilo, ahora, yo cuando, la primera vez que me probé, este, cuando saqué un poquito, la sentí acuosa, dije, ah, bacán, va a absorber rápido, pero cuando me eché en el rostro, no sé por qué la empecé a sentir densa, y yo dije, pucha, no, es una crema densa, no me va a gustar, porque, como les digo, tengo la piel mixta, entonces, no suelo usar productos que sean muy pesados, cremas muy pesadas, porque siento que me brilla demasiado la cara, pero no brillo de saludable, de jugoso, es un brillo de grasoso, eso no me gusta, pero cuando me empecé a aplicar, absorbió súper rápido, entonces, no es que, o sea, no es que tampoco en un segundo desaparece la crema, pero absorbió súper bien, absorbió súper rápido, y no se sentía pesada, se sentía ligerita, eso es algo que me encantó, también, tiene olor, pero no tanto como el jabón, es como que más, más tolerable, ok, como les digo, me encantó que se absorbió súper rápido, te hidrata súper bien, siento que mi piel se siente suavecita, se siente bonita, entonces, la verdad, sí me ha gustado bastante, hasta el momento, como les digo, o sea, como hidratante me está encantando, pero ahora, en 14 días, o en dos semanas, vamos a ver si es cierto, de que me va a ayudar con las líneas de expresión, antiseñales, hay que acá dice antiseñales, entonces, obviamente, me tiene que ayudar con las líneas de expresión, y bueno, luminosidad, sí, sí me da, entonces, ya les estaré contando, cómo me va con este producto, y de verdad, le tengo mucha fe, porque de por sí, como hidratante, o sea, como una crema hidratante, me ha encantado, ahora, el siguiente producto, es este de aquí, que es la crema de noche, dice, crema facial nutritiva, antiseñales, y reconstituyente de noche, complejo de caviar verde, más sirtalice marino, algo, algo, que he estado leyendo, más o menos, o informando un poquito, acerca de esta línea, es que básicamente, lo que hace, es agregarle, agua y oxígeno a tu piel, con ingredientes marinos, esa es la consigna del producto, ok, obviamente, el caviar verde, es un producto marino, y el sirtilice marino, ahí dice marino, pero he estado leyendo, que el sirtilice, es un producto, o es un ingrediente, que lo encuentran, solo en cierta zona, del océano índico, si es que no me equivoco, y si no me estoy, y si me equivoco, en la edición, voy a poner, en qué océano es, pero me parece haber leído, que es en el océano índico, este, son unas untases, que se encuentran, en el fondo del mar, y que te ayuda, a rellenar, las líneas de expresión, y a tensar tu piel, o sea, para que no se te empiece a caer, ni nada por el estilo, vamos a abrir, ah, este producto, si viene en caja, ok, eso me pareció, súper bonito, abriendo la cajita, y, el empaque es hermoso, yo cuando lo vi, me enamoré, me enamoré un montón, acá si ya no viene, ningún papelito, ni nada, básicamente, la información del uso, y los ingredientes, te viene, acá al costado, en la caja, ok, vamos a dejar la cajita, por aquí, y miren el empaque, el empaque, de verdad, es hermoso, y pesa, o sea, se siente como un producto de calidad, un producto caro, siempre pienso que el empaque tiene mucho que ver, cuando, es que, no sé, creo que es esto, esto es como que algo de comprador compulsivo, pero si ves un empaque bonito, te jala a comprarlo, entonces, este empaque, de verdad, es súper bonito, y como les digo, se siente pesado, como que fuera de muy buena calidad, un producto caro, ahora, aquí, dice lo mismo, que la caja, es anti señales, luminosidad 30+, crema, facial, nutritiva, anti señales, y reconstituyente de noche, o sea, básicamente, es lo mismo que en la caja, lo vamos a abrir, y, viene con un plástico protector, que tiene acá, una orejita, no sé si lo ven, que es para jalar, y acá, adentro te viene el producto, ¿qué cantidad te viene? ok, acá no dice, sí, 42 gramos, ok, el producto también tiene el mismo olor, que la crema de día, y que el gel, eh, para lavar el rostro, pero no es fuerte, sigo sintiendo que el olor del gel, es más fuerte que el de las cremas, ok, les voy a poner un poquito, acá en mi mano, para mostrarles, obviamente, esta crema, es una crema más, más pesada, más densa, por lo mismo que es de noche, normalmente las cremas de noche, suelen ser, más pesadas, pero también, no demora, mucho en absorber, está bien, ahí me parece rica, rica porque huele, o sea, huele rico, como les digo, el olor en las cremas, es como que soportable, y, para mí, porque como les digo, esto es cuestión de gusto personal, conozco muchas personas que, no toleran, eh, los aromas en los productos para la piel, pero para mí está normal, o está bien, porque me da como que una sensación de, de limpio, de que estoy hidratado, y no sé qué, pero miren, se absorbe rápido, se absorbe rápido, me gusta, el aroma, como les digo, es soportable, ahora, el único detalle, y que una amiga, me comentó, Karen Doy, que también recibió, elito del paquete, es que a ella le hubiera gustado, que el producto, venga con una espátula, para sacar, la cremita, ¿por qué? porque es algo muy cierto, normalmente, nosotros le metemos el dedo, ¿no? pero, a veces, como que contaminas el producto, obviamente, no vas a meter con tu mano sucia, pero siento que es más higiénico, si tuvieras una palita, o una espátulita chiquita, para sacar, este, cremita, y usar solo lo necesario, porque como ella misma dice, el empaque es tan bonito, que creo, que poner una espátulita, no está de más, y pues sí, la verdad, tiene toda la razón, no me había puesto a pensar en eso, porque es una costumbre que yo tengo, siempre saco las cremas así, con el dedo, pero sí, tiene razón, o sea, contaminas, o a veces agarras de más, y con la espátulita, es como que mejor, más higiénico, y puedes agarrar la cantidad necesaria, así que, ese gatito, vamos a agradecérselo a mi amiga, Karen Doy, y por último, el producto al que le tengo así, fe, fe al 100%, este de aquí, este chiquitito, este es un concentrado de antiedad, suero contorno de ojos, complejo de caviar verde, más ingredientes marinos, este de aquí, es súper chiquito, pero, potente, así es el empaque, miren, el color del empaque, es mucho más intenso, que los demás, como pueden ver, acá los tengo atrás, este producto de aquí, es un contorno de ojos, ahí está, ahí se abre, me encanta, me encanta, miren, bueno, voy a leer un poquito, acá lo que hice, el suero contorno de ojos, de Oxygen Supreme, mantiene la producción de oxígeno, en la piel, ayudando a mejorar, los tres puntos claves, de la belleza de tu mirada, luminosidad, efecto leaf, y relleno de arrugas, como les comentaba, como yo gesticulo mucho, cuando hablo, se me han formado, así como que, unas arrugías por aquí, entonces, este producto, te ayuda, obviamente, a rellenar, esas líneas de expresión, que tienes ahí, ahora, algo súper chévere, es que, no sé si lo ven, se parece, voy a hacer que lo vean, bueno, si ahí pueden verlo, tiene, unas rueditas de metal, ok, bueno, estas rueditas de metal, te van a ayudar, a desinflamar, la parte de, de las bolsitas, que a veces se nos forman, porque no dormir bien, o porque retenemos líquidos, o en fin, mil cosas, y entonces, como están frías, te ayudan a desinflamar, y mientras, vas con la misma ruedita, masajeando tu ojito, o la zona del contorno de ojo, con la cremita, ahora, tiene un mecanismo súper curioso, para utilizarlo, que a mí me encantó, porque de hecho, para mí, es súper seguro, aquí tiene, no sé si lo van a ver, pero aquí tiene una flechita, y que te dice, of, entonces tú aplastas, y no sale nada del producto, nada, 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 porque a veces eso, tú lo haces andar, no sé, cuando te vas de viaje, o algo, y si no tiene ningún seguro, a veces se aplasta con las cositas, porque el empaque es súper chiquito, y pa, se te derrama toda la crema, pero para usarlo, simplemente giras, para el otro lado, entonces ahora sí, miren, va a salir, voy a poner acá, no sé si ya salió, yo creo que sí, ¡ay! salió mucho, me siento que no veía, voy a desperdiciar, ni modo, entonces, te aplicas la cremita, y mientras eso, vas masajeándolo, con, con las rueditas que están acá, que están frías, obviamente, porque son de metal, y eso te va a ayudar, a desinflamar las ojeritas, el producto, no es denso, para nada, lo siento, ligero, pero bien hidratante, y es algo que me gusta, y que necesito, el único detalle, es que, o bueno, como un dato adicional, es que mis ojos, son súper sensibles, entonces, cuando yo me aplico, algunas cremas, en el contorno del ojo, a veces me irritan, o mis ojos empiezan a llorar, y llorar, y llorar, y no me ha pasado con esto, entonces, está genial, uno, porque me encanta, no tenía yo, un producto, de contorno de ojos, que tenga este mecanismo, de las bolitas, y de verdad, me encanta, porque te relaja más, es más, para aplicarme, como recién lo voy a usar, antes usaba otras cremas, me compré un, esperen, si mejor se los muestro, ya, me había comprado, este roller, que es de cuarzo, entonces, con eso, yo me aplicaba, pues este, la cremita, para el contorno de ojos, entonces, pero, si este lo hubiera tenido antes, no hubiera gastado, en comprarme, este roller, para que me ayude a desinflamar, las ojeras, no, las bolsas y todo eso, así que, con ese producto, ya no hay necesidad, de que te compres, otro, otro producto adicional, o sea, un accesorio, para echarte la crema, porque esto ya lo tiene, o sea, no necesitas más, eso es algo que me gusta, pero como les digo, este producto, vamos a ver si realmente, cumple, con lo que promete, dentro de dos semanas, ya les voy a estar contando, y bueno chicos, esos han sido todos los productos, de la línea Oxygen Supreme, son cuatro productos, es el gel limpiador, la crema hidratante de día, la crema hidratante de noche, y el contorno de ojos, recuerden que antes de utilizar, incluso los productos de la noche, también tienen que lavarse el rostro, súper bien con ese gel limpiador, así que el gel lo tienen que usar, de día y de noche, y nada chicos, dentro de dos semanas, ya les voy a estar contando, qué tal me fue, si es que realmente, noté algún cambio, alguna mejora en mi piel, y todo eso, porque de por sí, como cremas hidratantes, y todo eso, sí me gusta, porque absorben rápido, no son tan pesadas, ni grasosas, y como les digo, ya tengo la piel mixta, seca, más o menos, para que se den una idea, si es que quieren comprarse, esos productitos, y nada chicos, dentro de dos semanas, ya tendrán noticias, de si realmente, alguien me ayudó, a mejorar mi piel, o no, les mando un besito, y si les gustó el video, no olviden de, esperen si el besito, todavía no, no se los voy a dar, un ratito, pero si les gustó el video, no olviden de darle un like, suscribirse a mi canal, aquí en el botoncito rojo, donde dice suscribirse, porque voy a estar, subiendo videos, más seguido, y nada, les mando un besito, y nada,